¡Hello la gente! Yo soy TheWatABS y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars. En el vídeo de hoy os voy a enseñar los mapas y las recompensas del último desafío de Brawl Stars, o sea, del último desafío que va a haber antes de la actualización de Brawl Stars, que también haré un vídeo diciendo cuándo es. El caso es que este desafío se llama, atención, el desafío más difícil de Brawl Stars. Dicho todo esto, ¡empecemos! Algunos datos de este desafío es que consta de 6 mapas, por lo tanto, 6 modos de juego diferentes. El desafío en total, ¡ojo esto! ¡Atención a esto! Son 18 victorias, ni 15, ni 12, ni 10, no, 18 victorias. Así que va a ser complicadísimo, por algo este es el desafío más difícil de Brawl Stars hasta la fecha. El desafío sale el 24 de agosto, el miércoles 24 de agosto, ¿vale gente? Creo que saldrá a las 10 o a las 11 horas españolas, no estoy seguro gente. Así que, dicho todo esto, ahora sí, vamos a enseñar los mapas y los modos de juego. Ah bueno, sí gente, antes de empezar quería deciros que os suscribáis al canal con la campanita, porque el mismo día, justo o incluso un día antes de que salga ese desafío, voy a subir un vídeo con los mejores combos para ganar el desafío y para que todos ganemos esas pedazos de 18 victorias. Así que ahora sí que sí, ya he dicho esto, ya he dicho el examen, así que vamos a empezar. Pues bueno gente, aquí estamos viendo tres mapas. Antes de nada quería decir que yo no sé si van a ser estos tres modos de juego los primeros, pero bueno, yo os dejo por aquí estos tres mapas, porque supongo que sean estos los tres primeros modos de juego. El primer mapa es de destrucción, el segundo de atrapagemas y el tercero de zona restringida. Repito que no sé si estos modos serán los tres primeros o los tres últimos, no estoy seguro del orden, pero bueno, yo os enseño por aquí mi información. Así que ahora sí, vamos con los otros tres modos de juego. Y bueno gente, estos son los otros tres modos de juego, como podéis ver, Atraco, Ballon Brawl y, joder no me salí, Caza Estelar. Estos son los, quizás los últimos tres modos de juego, no lo sé, ya os digo que no sé el orden. Y dicho todo esto, y si habéis observado ya los mapas y no parar el vídeo, si no da tiempo, vamos a ver cuáles son las recompensas por cada modo de juego, porque ya veréis que hay muchas recompensas, o sea, ahora os voy a enseñar las recompensas. No sé si habrá más gente, o sea, yo creo que sí, pero de momento os voy a enseñar todas las recompensas que sabemos y creo que por lo menos yo sé las que van a ser. Y bueno gente, estos son los sprites que va a dar Brawl Stars, que va a regalar Brawl Stars, y os voy a decir cómo se consiguen. Sí gente, vais a poder conseguir en el desafío, en el mismo desafío, en el desafío este, todos, todos estos sprites. ¿Cómo se consiguen? Pues bien, os lo digo. El primer sprite, el que es así como de bronce, se consigue por ganar una partida. Literalmente ganas una partida y ya tienes sprites. El siguiente, si no me equivoco, son por ganar tres partidas. Luego el siguiente por ganar seis partidas, el amarillo, el siguiente por ganar nueve partidas, el siguiente por ganar doce partidas, el siguiente por ganar quince partidas, y el último, el más difícil, por ganar el desafío y por ganar dieciocho partidas. Así que este ha sido, todas estas son, todas las recompensas, todos los sprites. Y bueno gente, a lo mejor hay más recompensa, pero estos de momento son las únicas que se saben, los sprites. Así que bueno gente, ahora sí, dicho todo esto, ¡Adiós gente!